¡Suscríbete al canal! Mira, hay como un avión de esos, si lo quieres coger. ¿Es un avión eso? ¿De qué es esto? Que te montes ahí abajo y abajo y... ¡Chuf! ¡Chuf! Ah, sí, sí, es verdad. ¿Pero esto dispara o no? No, no, esto no es. ¡Chuf! Pero bueno, llega a follar. ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Chuf! ¡Chuf! ¿La base dónde está, tío? Eh, debería haber un... Una indicación. Sí, lo pone ahí, donde huevo. Donde pone huevo. Me pierdo, tío. Hay un indicador. ¿Qué pone? ¿Weapons? No sé qué. Ni nada, han cerrado las puertas, creo. ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Ah, mira! Atropellando, atropellando. Yo voy, atropellando, vengo. ¡Boom! ¡Vengo, vengo, atropellando! Atropellation... 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 ¡Mira, mira, mira! El triceratops. ¡Jude, chaval! Tú que atropellar... Atropellar mata más que cualquier tanque ni cualquier mierda, ¿eh? ¡Pimba, pimba, 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 que se atropelló! Ya veis si la metodeta no hacen nada. ¿Eh? La metodeta que no hacen nada, ¿eh? ¡Buah, chaval! Me estoy poniendo morado solo con atropellar. Con el bicharraco este que hemos cogido. ¡Adiós! Ya sí que... Ahora ya sí que me han matado. ¡Ven, corre, anda! ¡Ven, que estoy aquí jodido! ¿Pero cerca del generador o qué? Eh, sí. Cerca. Bueno, cerca. Sí. En la misma planta. Podríamos decir. Es que me he quedado pillado, tío. Me he quedado pillado. Ya, ya me he quedado. Es que me hago lío con el camino. Madre mía. Me he encuentrado que el tanque es súper lento. No sé ni de cómo se llega, tío. Vamos a ver, Piper, tío. Que estás ahí atascado a lo tonto. A ver, por la derecha. Si es que con las muertes, tío, me va súper lento. Si es que... A ver, para atrás. Que no se mueve, tío. Pues sal. Ahí, 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 ahí. Ahora. Madre mía. Que hay que ir para arriba. Por allí, ¿no? Por arriba, sí. Venga, deprisa. Mira, tienes ahí bicho. Lo voy a hacer con la metralleta. Pega el zambombazo. Que eso... Eso, eh. Venga, ya estoy aquí otra vez. A ver. Tío, el Tricerato. Cúbreme. Salida. Ya voy, ya voy. Ya acabo de revivir. Adiós. Adiós. ¿Dónde estás? Pues justo lo hemos matado. ¿Dónde estás? Este que arriba. Arriba, detrás tuya. He muerto. ¿Dónde? ¿Y qué hacías ahí arriba? Pues me ha mandado el Tricerato de una hostia para ir para allá. No, no. Ahora vuelves a coger las armas. Ahí con los bichillos pequeños. ¿Qué hora es? Se ve esmayado. Así me gusta el dinosaurio. Unos pelotas con cara de moglo. ¿Qué armas tenías? Pues no tenía gran cosa tampoco. Una ametralladora. La había cogido. Yo te lo cojo. Vale, hay que... Hay que... Hay que... Sin vehículo aquí se pone el culo. Vamos a por weapons. Creo que tengo dinero. Sí, hago dinero. Vamos por weapons. Que habiendo weapons... Que se quite... Vale, vale. Yo creo que voy a coger alguna torreta o algunas cosas así. A ver que eso es como es. Claro, un bron de eso. Lo pones ahí y él solo empieza a disparar. Me pasa que hay de metralletes y de cohetes. Ah, no, pero son carísimos. Son carísimos. 20.000. ¿Cuánto vale? 20.000. Entonces estamos todavía... Un poquito lejos. Voy a cogerme un... Un... Esto que da más... Más daño. Más daño. Joder, no me ha dado tiempo a mirar a ti. Wave 8. Ahora tengo... Ahora... ¡Eh, tricidatos! ¿Dónde andas? Cuidao, cuidao, cuidao. ¡Hala, hala, tú! Que se están violinando todos. Uy, yo me subo, yo me subo. Guau, 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 guau. Guau, guau. Madre mía, un bugazo. ¡Tricidatos! ¡Tricidatos! ¡Alarma de tricidatos! Yo voy a internautas también. ¡No jodas! ¿Y ves? ¿Dónde estás? Aquí, vale. Esto se pone... Esto se pone... Esto se pone... Joder. Aquí para tricidatos. ¡Ahí! Ha muerto, ha muerto el tricidatos. Yo estoy aquí en la puerta, que ahí por lo menos me pongo la espalda, tío. Claro, claro. Ahí... Solo te vienen por un lado, ¿no? Pues... Ahí es. Estoy debajo tuya. A ver, vamos a ver. Los tricidatos estos, de poco a poquito, poquito a poquito, te van jodiendo. Ah, he muerto. ¡Eh! Hay unas armas ahí. Igual te interesa cogerlas. ¿Me oyes? ¿Dónde? Ahí, ves que hay unos hilos azones. Sí, sí, sí. ¡Cúbreme! ¿Te has dejado algo, no? No, es que por lo visto se sustituye una por la otra, tío. Ah, la primaria por la secundaria. ¡Mierda! ¡Mierda! Veneno, veneno. Que está sin munición. ¡Uy! Creo que siempre no tenía... Pues coge la otra, ¿no? ¿O qué? Ojo, el macho. Está un poco ando muy fino. Pero tú estás arriba, sí. 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 Vamos a un lado. ¡Eh! ¡Tres dinos se restan! ¡Dinosauros se restan! ¿Dónde? Aquí. Coño. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es esto? Una pistola. Una pistola. Una pistola bullshit. Mejor lo otro que tenías. Es una pistola... No sé, no sé. Me asuda. ¿Y esto qué le pasa, tío? Bien, vamos a por más balas y cosas. Va, que luego no te da tiempo. Venga. A ver, lo primero... Si es que lo pueden entrar aquí. Ammo kit, coño, tío. Lo primero, un ammo kit. Upgrades, ítems... Venga, ammo kits. Y te nada... A ver, de armas, que te puedes pillar. 20.000 pichas. ¡Fuc... ¡Fuculey! Me voy a pillar... Es mi hiperpasta. Va, si no tengo pasta ya para nada. Nada, no tengo pasta ya para nada. Para la munición solo. Aquí alguien se está dejando mil armas, tú. Ah, eres tú. Eres tú el que lo está haciendo. No sé cuál es mejor, tío. Tengo dudas. No tengo dudas. ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! Me voy a pillar con esta. Pues es el objetivo. Se divide la horda y ya está. Survive the hord. Sí. O sea que supongo que vendrá ahora... ¡No, que viene para allí! ¿Qué viene? ¡Me cago en San Blas! ¡Me cago en San Blas! ¡Fuera distinción! Dios, si viene un cocodrilo. ¡Matado a cocodrilo! El cocodrilo es el de Inokushaku ese, ¿no? Sí, tiene pina. ¿Por qué no se comen entre ellos? No los dejan en puta paz. Claro. Y además hay un teadorátilo también de los gordos. Bueno, 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 bueno. ¡Ya lo veo! ¡El tiranosaurio! ¡Un tiranosaurio! ¡Es un tiranosaurio! ¡Es un tiranosaurio para mí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hay un estegosaurio! ¡Hasta la vuelta a la casa! ¡Hala, vaya hostia! ¡Me ha dado! ¡Dios! ¡Uy, pedralo! ¡Que tira piedras! ¡El... el... 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 ¿El este? ¡Yo! ¡Que me están... que me están trepando... que me están trepando por... ¡Uy, uy, uy! ¡El tiranosaurio! Y yo que tiro una granada de humo o algo no veo una mierda. Ah, sí. Yo voy a tirar granadas. Voy a tirar granadas aquí como si tuvieron mañana. ¡Yo! ¡Me cargué del... el... el... ¿Ultra kills? Nada por ahí. ¿Quién ha muerto? El cubito. El... el cubito. ¡Ahí va! ¡Qué piedrada! ¡Qué piedrada! ¡Me acaban de dar un...! Estoy muerto, ¿eh? ¿Dónde estás? En la base. En la base de las armas. Donde se cogen las armas. Claro, pero es que te mueres ahí arriba y no te puedo curar. ¡Voy, voy! Ya estoy... ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien. Vale, cuidado. Vale, vale. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, ya estoy bien. Vale, vale. Estoy, estoy, estoy guay, estoy guay. Madre mía, es que me ha... ¿Sabes que me ha matado? Que el tiranosaurio. Me ha lanzado un pedrusco. Pero como vamos, como si fuera un vasco. ¿Dónde estás? Ah, vale. Ah, es chino. Ahí, ahí arriba, ahí arriba. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Mierda! Que lo he visto pasar... ¡Ah, viene, viene, viene! ¡Me lo tengo, amo! ¡Me han dado una de las armas que hay por ahí! ¿Y esto qué, granadas o qué es esto? No, no. Esto disparo también, vale. A ver. A ver si vuelve... A ver si viene, ahí viene. ¿Quién me está dando? ¡Uy, el bichillo! Venga, vamos a ver si ayudamos a los otros o qué. Venga, vamos. ¡Generador offline! ¿Por qué hay que volver a por el generador? No, yo creo que pone 100% por generador, no sé qué. Ah, porque está el Denis ahí arriba. Tú, tú, que hay bichos, hay bichos. Vamos, vamos. Let's go. Cuidado con el del veneno, eh. Ese, ese, ese es jodido, el del veneno. ¡Ya! Ven, Ani. ¡Generador de mierda! ¡Apor amo! ¡Apor amo! ¿Por qué se congela todo, tío? No sé, a mí no se me congela. ¿Pero el veneno o qué? Enemies reinformantes... ¡Amen! Aquí otra vez el objetivo ese, tío. ¿Lo ves o no? ¿O te ves el Robo Santa? ¡Joder, con Robo Santa! Pero antes no lo íbamos a matar, ¿no? Yo no lo he visto cayendo. Vale, me voy a coger... ¡Cabrón, es que lo estoy acaparando todo! Me voy a coger el... Para llevar el doble de... De munición. ¿Eso cuál es? Un... Un... Un aumento. Un aumento, no. Un aquí en donde... Eh... Donde pone ítems. No, upgrades. Igual, ¿eh? Upgrades. Lo último del todo. Pero... Ah, bueno. Upgrades. Me ganamos. ¿A dónde está el objetivo? Vamos a dar un... Vamos a dar una vuelta por ahí. Porque... A ver... ¡Oye, cuidado! Porque encontramos vehículos y tal. ¿Vale? Va por ahí. A ver si encontramos algún vehículo por ahí perdido. Ahí abajo no estaba el mecha ese antes. No, aquí no está ahora. No está ya. A ver por aquí... En la hoguera esa que hay. Yo llegué a un sitio que había como un montón de coches. No, por aquí no. Vamos a pegar a morir ya allí. Vamos para allá. El objetivo está ahí abajo. Vale. Ya estoy viendo bichos esos de mierda. No sé por qué coño lo veo todo congelado, tío. Borroso. Vale. Conseguí matar a uno. Pero ya están saliendo las matriucas. De debajo. Ya están saliendo los enanillos. Un triceratops también. Vale. 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 El triceratops. En fin. Ay, se me ha ido de la vista el triceratops. El triceratops. Coño, el triceratops. Vale, muerto. Vamos a donde... Vamos a donde el... ¿Dónde estaba este tío? Joder, intenta llegar a mierdas, tío Madre mía, si Mira, me voy, me voy, me voy Porque me están machacando A ver si me recupero de la vida, coño Estoy jodidísimo, estoy aquí escondido Porque es que tengo O sea, me está bajando la vida Madre mía, me voy a por ti Me la juego Me debes una Revíbreme a mí Tío, pero es que lo veo todo congelado ¿Dónde estás, tío? Ya sé, ya estoy, ya estoy bien Es que no me una mierda Si es que estoy con Toda la pantalla con medio congelada, tío Ya estoy bien, ya estoy bien Tío, necesito quitarme de en medio Que me chuga la vida, macho Ahora Vamos Ahí viene más el anillo La verdad es que el sonido de las armas es feísimo Parece que están disparando escopetas de feria Coño, un bichaco Viene por mí Voy a morir, tío Voy a morir, tío Aguanta Ahí va, que me están matando Aguanta Resiste Mierda, me van a matar a mí Bien, bien, ya estoy otra vez Esto es imposible, tío A ver si nos podemos revivir mutuamente Aguanta ¿Quién ha muerto? Yo Tú Me ha reventado un esqueletón Esto es imposible, tío Si es que hay 200 muñecos No, aparte que estamos aquí más solos que la una Y mientras tanto hay un tal Dennis Que está subido ahí a la azotea Y no se la juega, precisamente ¿Tú dónde estás, tío? Es que no marcaría los cadáveres Estás con las dos pipas ahí No, me lo estoy adaptando Pero es que no me da tiempo ni a cambiar de arma, macho Ya estoy aquí, una vez más Joder, esto no tiene munición No, el piper se aguanta que voy Estoy a 300 metros Joder, lo he escupitado Yo qué sé, tío Yo salí por pata ahí Que si no están mis armas Debería coger armas Voy a coger, no sé a qué A ver Voy a coger El sniper El sniper Me voy a coger un sniper A ver Que esto debe matar Que da gusto Porque A ver si será Un tiro de uno en uno Sí, pero claro Mete unas opciones Que no veas A ver dónde estás Que te ves Lo que dice Vale Estoy aquí gastando munición Que flipas Y me acerco el objetivo Estoy aquí, estoy aquí Madre mía, madre mía Esto es crazy, tío Joder Joder, macho Robo santa Joder, es que se regeneran aquí mismo, tío Lo estoy viendo Vale, creo que veo mis armas Nivel 14, macho Pero esto no tiene fin nunca Esto es todo Mierda, me han matado Me cago en su padre Ven, ven, anda Bien, bien Ya estoy, ya estoy Vámonos, vámonos Bien, estoy recargando Estoy recargando Estoy recargando Una granada por aquí Otra granada por aquí Venga, recarga, hijo Recarga, muchachos Joder Y no ha muerto Tío, pues Tío Es imposible, tío Tengo que ser una granada aquí mismo 70.000 No tiene ningún tipo de lógica, tío La verdad es que el juego es un poco mierda y juego Yo juego a mapas normales de dinosaurio Y no es esta locura, muchachos Están aquí tus armas, tío Bueno, tampoco que sean grandes Madre mía que me matan, tú Un segundo Ya, ahora Ya revivido Si no fuera por el jetpack, tío Yo creo que voy a cambiar de clase y todo Madre mía que aguantan Antes le había algo que... Está aquí Santa Con un lanzacohetes Va a pie Te has muerto, ¿no? Sí, he muerto Bueno, es igual Ya voy a morir Lo acepto Ah, no, he muerto Anda Empiezo a entender cosas ¿Qué? Que si cuando estás ahí Fight for Survive Matas algo Vuelves a la vida Sí No, pero yo creo que tienes que matar al que te mató a ti Me parece No Yo creo que es al que te mató No, porque yo acabo de... Estaba en una azotea por ahí En plan ahí en la mierda He matado a uno cualquiera Que yo creo que no era Porque hay aquí 70.000 Y he vuelto a la vida Pues Santa Claus va por ahí a pie Con un lanzacohetes, tú ¿Me oyes? Sí, sí Hay que ir a por ahí Yo creo que si matamos a este Santa Yo ya doy por concluido La aventura Vale, ¿dónde está Teodatil? ¿Dónde está el Teodatil? ¿Dónde está...? Ahí está No, ¿dónde está? Enemy Reinformers Incoming Como si fueran pocos Que basta la pistola, tío A ver Ya estoy aquí donde el objetivo A ver si veo a Santa Motherfuckin Claus Ah, madre Voy, yo por aquí me voy a matar Y voy Bueno, voy a intentar Aquí hay que llegar con artilleros Porque esto es un Es un matadero O sea, aquí ¿Dónde está el Santa? ¿Tú lo ves? No sé, ahora no le veo Pero le he visto antes Con la mira del francotirador Yo estoy aquí subiendo una piedra Pegando tiros Yo estoy por aquí oyendo Pero Pero cargarse a esta gente Del suelo no vale para nada ¿No? Porque se reguineran ¿No? Hombre, sirve para cargar Para no mor Es que yo creo que hay que Hay que conquistar la plaza Es imposible Mira, le estoy pegando tiros A unos pavos Con un rifle Joder, macho Con el veneno De los huevos Y cada tiro le quita 200 de vida Y no se mueren, tío Ah, me he quedado sin munición Qué bien A ver dónde está el objetivo, tío Bueno Me la voy a jugar Objetivo a 237 Venga Hay que Atravesar esta mierda Me la juego Me voy para abajo Mierda Me he quedado sin amo De todo Joder, yo que no Como voy a bajar, tío Esto está mirado Estoy aquí pero sin munición Disparándome una pistola Mierda Ya he muerto Vamos Mira, lo ves He matado a un bicho cualquiera Cuando estaba ahí En Fight for Survive Y he revivido Mírale, mírale Mírale Ahí está Santa Claus Ahí está ¿Dónde, tío? Aquí, aquí Donde la casa esta Está aquí el Hijo de Satanás, tío Nos está tirando Nos está tirando de todo Claro El hijo de perra Bien, bien No hace más que tirarnos Cohetazos El asqueroso ¿Pero va a pie o qué? ¿Eh? Sí, sí, va a pie Va a pie con un lanzacohetes De momento, eh Estoy aquí con el tal Dennis ese Claro, le estoy dando con una escopeta Con una pistola de mierda Mira, se ha buggeado Se ha buggeado Yo es que no sé cómo voy a cruzar aquí, tío Ven a donde pone Objective Ya, pero es que tú no veas la que tengo que atravesar Es que tú vas volando Vale, tengo que Estoy aprovechando un bug del juego Estoy aprovechando un bug del juego Para matar a Santa Claus Buah, pero así vamos a tardar mil años Con la puta pistola Vale, vamos, vamos Al menos asómate desde arriba y le das Que no se puede llegar Que me están Que tengo 70.000 pies detrás, tío Anda ya O sea, además cabe que para un cohete Hace Muérete, Santa Claus de mierda Buah, me estoy quedando sin ammo Incluso de la pistola, tío Ah, no, es infinita Buah, chaval, es agotador, eh Tiene vida Yo creo que a ver, estoy más lejos, tío Ay, que ahora no le veo ¡Eh! ¡Eh, que encontró un coche! Ven, ven, ven Venga, a ver si llego Ven, ven, ven Es que no tengo muy claro Cómo se llega En verdad Yo estoy con el tal Dennis este Objetivo, vale, ya lo veo El camino, venga Tengo que atravesar el Valle de la Muerte Odeado de bichos Venga, sal y va Vamos, muérete, Santa Mierdas Ven, ven, ven Me ha trajado, tío Pero, ¿qué has hecho? Que me pillan ahí Y no sé lo que pasa Ahora que ha pasado Que ha flotado el coche ¿O qué? Ay, Diosditos Me ha cogido la clase de salto, tío Me ha tomado por culo Y voy volando también Si no Vale, es lo más cómodo Lo más que lado no Alguien tiene que reparar las cosas Eso también es verdad Pero es que si no llego nunca Es imposible que llegue No veo que no pueda atravesar El campo ese de bicho ¿Y estos bichos hay? Dios, eso está increíblemente Mirado, macho Y me he cargado Lo más grande Y seguían saliendo Y cuando lo he intentado Pues he palmado Pero es que no me dejan avanzar Ya tío, nosotros estamos aquí Aprovechando un bug del juego Para matar a... A santa mierda ¿Cómo se usa el... El jetpack? Con el control ¿Qué ha pasado? Ahora ha muerto ¿Ha muerto tú? ¿Muerto yo? Cógeme las armas si quieres, melón Pero... No tienen munición Vaya hombre Si le tenemos ya casi No sé cómo he muerto Sinceramente A ver dónde está Pippers Tiene la caseta Comprando armas Haciendo la compra Pero no tengo una mierda Ya estoy en el 5 segundos Si me esperas Vamos juntos Venga pues te espero Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Para aburrirse De bicho Tengo aquí Afortunadamente Tengo pasta Yo te veo A ver Cúbreme Que yo voy por aquí Que tengo que pillar más Vale, me voy a pillar ¿Qué es este trasto? Me voy a pillar a ver qué es Los han rechazado Y el secundario El shotgun, como siempre ¿Y esto qué es? Ah, vale, es una metralleta Pero era el del cibudón Vale ¿Dónde andas? Me estoy arriba del top Subido Porque lo que venía aquí no era normal, macho Vale, hay que ir a ver dónde está el objetivo Vale ¿Lo ves el objetivo? A ver, ¿para dónde? Venga, vámonos por ahí Sí, para allá, venga Recuerda que si vas a aterrizar muy rápido Dale otra vez al control para aterrizar suave, ¿sabes? Al árbol, al árbol Y hay que ir recargando Hay que ir recargando la cosa esa Venga, a ver ese árbol de ahí Ahora Vamos por la montaña Hasta aquí Que no da para más el combustible Vamos ¿Dónde me he caído, tío? Ah, ¿dónde está Robot Santa? Que tiene que estar ya al caer ¡Míralo, hijo de puta! Cuidado que nos tira regalos, ¿eh? El cabrón No, si ya no he llegado Ya, ya, otra vez Vives Mira, está a punto de caer ya Joder, espérate Que me tengas no hay mujer, pero Falta esto Sí ¿Qué? Venga ¿Qué va, por Málaga? Oh, ha muerto Santa ha muerto Vamos Sí, está como crudo Santa ha muerto Joder, tío, te has cargado a Navidad Que le jodan ¿Ahora qué? Ya, yo creo que ya, por mí Por mí ¿Qué más tengo que comer? ¿Se ha hecho inacabable o qué? ¿Nunca Debe ser Te has ganado o algo así Debe ser Porque Mierda, que me matan Tú Púreme Que me sumo a la palma Ahora palmer El trabajito que me ha costado Mil llegar, macho No pone nada de nuevo objetivo Te has perdido ¿Te has perdido a Santa Claus y su... Bueno, sí Vale Toma, ¿ves? Es que mato cualquier cosa Cuando estás ahí en plan Oh, fight for no sé qué Y revives Es de puta madre Mira, solo quedan bichillos pequeños Voy a bajar con la copeta Veníamos, miguelores Ya estamos capturando Ya estamos capturando Venga, capturando, capturando Estamos ahí Estamos ahí Mira, mira ¿Qué? ¡Coño! Aguanta, aguanta Ahí, yo quiero... Espera Espera, espera Que puedo... No, no, espera Espera, espera Espera, que he muerto, he muerto Un momento, un momento Un momento No te muevas, eh Vale, un momento, un momento Vale Preset tu enter Joder Preset tu enter Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Te estoy presionando, eh Espera, espera Espera, me bajo Toma Cógelo tú, cógelo Que se lo lleva al otro Corre Ahí, ahí, ahí Que estoy haciendo... No sé qué hago Pero ya no puedo entrar ¿Cómo? 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 Me bajo Ah, así Espera, espera Ya sé, ya sé ¿Y solo ha salido un avión o qué? Sí ¿No puedes entrar? ¿En el avión? No, yo creo que eso lo ha expontido, ¿no? A ver, ¿has aterrizado? Sí, no me pone nada de que entre... Ah, ahora sí ¿Eh? Pues esa... Me dice que puse para entrar, pero no hace nada Es que este juego tampoco se lo puede vivir No sé, yo creo que es monoplaza, ¿no? No sé, tío Vámonos por ahí, a ver cómo disparar A ver, súbete encima con el jetpack A ver si puedes Ahí, ahí, ponte más en el centro No Espera, joder Me ha tirado, macho Espera Vámonos Ahí, ahí Vámonos, eh Venga A ver cómo se hace esto ¡Ala, tú qué! ¡Yuhuu! Vamos a buscar los bichos Que hay por ahí este gosaurus, tiranosaurio y todo Por aquí Ahí, ahí vienes para todos Hay otro avión por ahí ¿Dónde? Ahí está el tiranosaurio Detrás de la montaña No sé cómo se dispara Es que disparo, pero disparo como para atrás Yo no sé cómo va esto ¡Dios! ¡Esto es el malo, el malo! ¡The Sparky Jurassic 3! Sí, es De la película mala De la película mala No sé cómo se dispara La 3, que era malís La 3, que era muy mala, ¿no? Es que cuando disparo me salen como los cohetes para atrás No lo entiendo Porque estás... ¿Dónde está el morro? El morro está... Ahora está mirado para adelante Allá Ahí está el morro ¡Ay, ay, ay! No, espera Estoy bajando ¡Uy, uy, uy! Que nosotras lo están rompiendo, tú! ¡Bua! Pues ya no hay separación Qué barca Me parece ¡Oh! Que le da sin querer al control Me la juego Me he bajado Me voy a estrellar contra el de Parque Jurassic 3, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Para mí es porque me sale Se me congela la visión, tío Ahí necesito un chiquitín ¿¡Qué? ¡Ay, Dios! Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy ¡No no vay, me voy, me voy! Me voy, me voy, me voy Me van a matar Y yo quiero... ¡Hijo de puta! ¡Ahí va, ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Hija por este bebé ¡Fight for your life Una perra, joder. Ahora que había dinosaurios grandes, tío, me he caído en la puta. Bueno, bueno, aquí siguen, ¿eh? Sí, pero... A tu derecha, ahí. Madre mía, ¿esto es un locurón? ¿Esto es un locurón? ¿La fiesta del dino? Dino Party. Tío, lo peor son los que vuelan, macho. Los velociratos de los cojones. Y deja que venga uno de los grandes. Hay un velocirato que te coge y te levanta en pulso y te lleva por el aire. Pero que eso no es un velocirato, ¿no? Eso es un... ¡No, coño! Mierda, he muerto. Tero láctil. ¿Tú sabes? Lo... ¿Esto? ¿Cómo se llama? Mira, le voy a morir sin remedio. Se me ha ido la pinza totalmente. ¿Cómo se? ¡Me han muerto todo! ¡A la vez! Bueno, está bien. Vamos entendiendo ya el juego un poco. ¿Te has visto? ¿Esto qué coño iconos son? Tío, se ve ahí un atazo de un bate. ¿A mí me sale como una báscula? No entiendo nada. Es muy crazy. Bueno, tío, voy a hacer las salchichas putridas o algo, porque yo no tengo ganas de ponerme a cocinar ahora. Ya, a ver. Ya, niño. A ver.